En horarios entre las 9 y las 2 de la mañana... ¿No estás arrepentido de eso? ¿Eh? ¿No estás arrepentido de haber hecho eso? No. La verdad es que no, me parece que... Pero hay una cosa un poquito burlona y machista. ¿Un poquito o mucho? Yo repito lo que dije antes. Si yo tuviera pruebas, denunciaría. Como no tengo pruebas, no denuncio. Déjeme decirle que yo no comparto... Me parece bien que ustedes no compartan nada. No, 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 nada. Yo de este tema escucho... A mí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Mucho cuidado con este tipo de cosas. Circulan por la Cámara de Diputados desde hace un año. ¿Y escándalos sexuales en este gobierno? Y circulan y circulan... No, pero no hay que hacerse algo. Perdón, puedo terminar, puedo terminar. Sí, sí. A ver un momentito, un momentito. Pero déjame terminar. Sí, puedo terminar. No, pero vamos un momentito. Pero rumores, no reproduzcamos rumores. Porque no... Porque si yo... Digo, los rumores que deben correr sobre todo nosotros... Yo escuché durante un año, y durante un año, de diferentes fuentes... Si es un rumor, no lo repita. No lo repita. Perdón, perdón, perdón. Vos haces lo que te parezca. No, es que yo prefiero que no lo repita. Yo, bueno, yo lo que digo es otra vez... Tienes toda la libertad de decir lo que quiero. Yo tengo toda la libertad, como no tengo pruebas de ser irónico, no dije absolutamente nada. Porque si vos te fijás en la frase, es una frase referida... Es un poco... A la cuestión... Es una... Es una frase referida... A la cuestión... Es una frase referida... Digo, te invito a decir lá... Digo, tuanes... Gente, tuanes... Subtitulado, tuanes, eloires...